Bueno, lo primero es lo primero. Hola a todos y bienvenidos a esta charla. Yo soy José Nieto y estoy encantado de teneros aquí conmigo para este ratito agradable que espero que pasemos. Esta charla se enmarca en un ciclo de charlas que está siendo desarrollado por Academia de Espada y precisamente la primera de hoy va a ser la primera adscrita a la temática del documentario lúdico y también la primera que va a ser emitida en abierto. Durante los próximos tres cuartos de hora, 50 minutos aproximadamente, vamos a hablar sobre la vestimenta en el siglo XVI y también sobre algunas cosillas más. Por supuesto, además de dar un repaso a cuestiones técnicas como tipo de prendas que se vestían en una determinada época, tanto por hombres como por mujeres, también vamos a tener que explorar algunos aspectos más, aspectos de política, de economía y de cultura de la época. Este enfoque se debe a dos motivos. El primero es intentar evitar una charla muy técnica y que se pueda hacer monotemática y aburrida. El segundo tiene que ver con una consideración global que yo creo que merece este tema. Creo que la ropa que nos ponemos todos, la ropa que se pone la gente en general, las modas de vestir, son un reflejo de su tiempo y, por lo tanto, la moda de la Europa renacentista, que es lo que vamos a ver hoy, responde a la forma en la que los europeos de aquella época veían y comprendían el mundo así como se veían y comprendían a sí mismos. Por eso, considero que es necesario tener en cuenta unos cuantos factores, no simplemente las prendas, para poder abordar el tema con unas ciertas garantías. Además, tenemos ya la experiencia con la conferencia que dieron hace unas semanas Eliana y Rubén sobre el tema de la evolución de la espada, de que, aderezando un poquito las charlas con temas un poco relacionados, no hablando exclusivamente del tema a tratar, pues se consigue una experiencia un poquito más agradable, un poquito más distendida y un poquito más entretenida, que también es lo que estamos buscando. Bien, antes de empezar con el contenido en sí mismo, tema moda, me parece que hay una cuestión que debo introducir antes de nada, porque es algo que vamos a ver unas cuantas veces durante la charla de hoy y es un tema al que vamos a volver una y otra vez por su importancia. Voy a ir metiendo ya el PowerPoint para que sirva de guía. Vamos a ver, aquí está. Vale, imagino que lo veis todos correctamente. Si no, activad el micro alguno y dadme un toque, ¿vale? De momento va a seguir. Es lo que vamos a tener este PowerPoint hasta el final de la charla. Bien, el tema... Según sí, va correcto. Va correcto, vale, perfecto. Bueno, la cuestión de la que os quería hablar es simple y llanamente Borgoña. Borgoña es un territorio del actual Estado francés y que durante buena parte de la Edad Media constituyó un tocado dentro del Reino de Francia. Es un territorio, ya lo era en aquella época, bastante rico y eso, por supuesto, dio a sus gobernantes, que eran los duques de Borgoña, un cierto poder político. Un poder político que empezó a cristalizar especialmente en el siglo XV. Durante ese siglo, aprovechando la fase final de la Guerra de los Cien Años, ciertos problemillas de estabilidad en el seno de la corona francesa, lo que van a hacer los duques de Borgoña, Juan Sin Miedo, Felipe el Bueno y Carlos el Temerario, es consolidar el poderío de su Estado e iniciar una serie de guerras con el objetivo de ampliar territorios. La empresa no acabó muy bien. De hecho, Carlos lo pagó muy caro al final, pero es verdad que la preponderancia política y económica del ducado se tradujo en una corte famosa por su pompa y por su gusto por el lujo. Por así decirlo, en aquella época, Borgoña marcó tendencia en cuestiones de vestimenta y protocolos cortesanos y esa tendencia continuaría en el siglo siguiente de la mano de la Casa de Habsburgo, que se implementó en España, ya que estaban emparentados con los borgoñones por vía matrimonial. Bueno, aclarado esto, creo que conviene hablar un poquito también de la época de la que vamos a hablar, que es el Renacimiento. La vestimenta del siglo XVI es, sobre todo durante la primera mitad de siglo, la vestimenta del Renacimiento. Tenemos que entender que los siglos XV y XVI fueron una época muy prolífica en procesos de transformación y cambio en Europa, procesos que afectaron a toda la sociedad en su conjunto. El arte, los descubrimientos de los exploradores, la invención de la imprenta, la reforma religiosa y la contrarreforma posterior, el desarrollo de la astronomía, el antropocentrismo, etc. Dicho esto, considero que tampoco debemos pensar en una especie de grandioso vuelco cultural que marque una separación drástica entre lo que podríamos llamar mundo medieval y mundo moderno, porque los conceptos de edad media y renacimiento no dejan de ser bastante tendenciosos en sí mismo. Responde a un punto de vista que parte del propio Renacimiento y luego fue afianzado por la historiografía del siglo XIX, sobre todo. Es una visión que hoy en día consideramos completamente superada y decimos que está superada porque sabemos que ese mundo medieval ya tuvo sus propios movimientos de recuperación de autores y obras de la antigüedad clásica y tuvo, además, a individuos creadores muy notables de su propia cosecha. Sigue siendo cierto que, por ejemplo, las tres primeras décadas del siglo XVI fueron una fase de muchos trastornos que modificaron gravemente la realidad europea, pero también podemos decir que el germen de todos esos cambios ya va apareciendo en lo que vendría a ser la bajedad media. El estudio de la historia de la moda en sí misma no se ha librado ni de esos conceptos tradicionales tendenciosos ni de ciertas pretensiones de lo que podríamos llamar historias nacionales. Si llevamos a cabo un repaso historiográfico nos vamos a encontrar que la idea de la invención de la moda tal como la conocemos hoy en día se repite como un mantra en la Inglaterra de finales del siglo XVI, en relación a la Francia del rey Crisol, casi una centuria más tarde, en la propia corte de los austrias de Madrid, etcétera. La realidad es que, con algunos matices, se podría decir que nadie ha inventado nunca nada. En todo caso, podríamos admitir que la Europa del siglo XV fue un gran crisol cultural, gracias a todas esas rutas comerciales cada vez a mayor distancia, y ese crisol es lo que después hizo posible el estallido que podemos apreciar en el siglo XVI y más allá. Pero, en realidad, seguiríamos necesitando hablar de un proceso mucho más largo, que ya se había iniciado en los siglos XII y XIII, estimulado sobre todo por los intercambios Oriente y Occidente, que empiezan, digamos, de manera importante a partir de la época de las cruzadas. El Renacimiento es, dicho todo esto, algo mucho más que un movimiento estilístico italiano. Es una época en la que los europeos perciben un cambio en sus perspectivas vitales y en el lugar en que ocupan el mundo. Se desarrolla un interés renovado por las tradiciones paganas del pasado, y se amplían los medios y códigos visuales. En buena medida, como ya hemos dicho antes, gracias a esas rutas comerciales y a la creciente interacción con otras culturas de ultramar. Sin lugar a dudas, el último punto que veis ahí, desde nuestra perspectiva actual, el Renacimiento fue una época muy contradictoria. Si estudiamos la época, nos vamos a encontrar con muchos retratos de personajes y sociedades que resultan tremendamente contradictorios a día de hoy. Sus trasfondos personales, sus creencias, las cosas que hacen, la forma en la que evoluciona su pensamiento, nos puede resultar terriblemente contradictoria. Y es algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta, esa idea de contradicción, porque, como ya he dicho antes, el propio concepto de Renacimiento puede resultar en sí mismo bastante tendencioso y, en buena medida, contradictorio. El inmovilismo. Bueno, vamos a ver, ¿de qué va eso del inmovilismo? Se puede decir que, en cuestiones de moda y vestimenta, las primeras décadas del siglo XVI suponen la consolidación, sobre todo, de una tendencia que se había venido desarrollando en los siglos anteriores. En los siglos XIV y XV se produce una evolución notable en cuestiones de vestimenta que contrasta con lo que se suele llamar inmovilismo visual que se había mantenido durante buena parte de la Edad Media. Y ese inmovilismo visual se representa muy bien, a las mil maravillas, con el concepto de la túnica. La túnica es una prenda muy amplia, muy holgada, que se ajusta al cuerpo, en todo caso, en la cintura, con ayuda de algún elemento externo, por ejemplo, una cuerda o un cinturón. Y, en esta imagen, precisamente, que tenéis aquí, que fue tomada por un servidor en un museo en Londres, se pueden ver dos túnicas. Una de niño, que es la pequeña, la de la parte más a la izquierda, y otra, la de un hombre adulto. Y, al lado, pues, tenéis a puesto modelo que sirve de referencia para comprobar el tamaño de las prendas en comparación con el tamaño de una persona, por así decirlo. Bien. Esta situación de inmovilismo va a ir cambiando, progresivamente, a lo largo de la Baja Edad Media. Y cambia porque la sociedad europea está evolucionando. Se está consolidando el resurgir de las ciudades y se está consolidando la nueva burguesía comercial que está llevando sus negocios, sus intereses y sus beneficios cada vez más lejos. Es decir, hay más dinero y hay más oportunidades de exhibir ese dinero en un mundo que, poco a poco, se va volviendo más cosmopolita. El sistema, evidentemente, va a reaccionar a esto. Y va a reaccionar, en buena medida, mediante lo que tenemos aquí, leyes suntuarias. ¿Qué son las leyes suntuarias? Son leyes que tienen como objetivo, prioritario, restringir el lujo y la ostentación. Se busca regular lo que la gente, ya bien en general o ya bien en función de su estatus social, pueda vestir en público. Y el hecho de que sea, precisamente, la Baja Edad Media, cuando empiezan a promulgarse este tipo de leyes suntuarias con una cierta frecuencia, nos va a decir dos cosas importantes. La primera es que las leyes suntuarias no solían cumplirse. Si tú cada pocos años tienes que estar promulgando prácticamente la misma ley una y otra vez con pequeñas actualizaciones, es porque te está resultando muy difícil hacerla cumplir. Por ejemplo, a finales del siglo XV, los reyes católicos van a dictar varias pragmáticas para limitar el empleo de la seda, los brocados y los bordados de oro y plata en ciertas prendas de ropa y calzado. Va a pasar lo mismo cuando llegue al trono Carlos V. Va a tener que promulgar varias leyes en 1515, 1520, 1523 y otra vez luego en 1534 para prohibir a los bordadores que empleen hilos de oro y plata en los trajes. Esto, como ya digo, responde a una necesidad que se crea porque no se están cumpliendo las leyes. Y como no se están cumpliendo, hay que insistir una y otra vez en lo mismo. La segunda cuestión que nos revela todo esto es que se están consolidando en la sociedad prácticas consumistas, lo cual va a ser una tendencia creciente e imparable durante todo este periodo. De hecho, se puede considerar incluso el consumismo una parte inherente a la cultura del Renacimiento. Las posesiones, lo que tenemos, lo que podemos mostrar tanto en cantidad como en calidad, condicionan tanto la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos como la que pretendemos proyectar ante los demás. Digamos que el ser humano tiene una notable capacidad para tomar prestadas ciertas cualidades de algunos objetos, como pueden ser su color, su textura o su brillo, y establecer una relación emocional con ellos, haciéndolo representantes de nuestros gustos o valores y considerando además que nos conectan con otros individuos, con otros grupos o incluso con nuestro propio pasado. La imagen que preside esta diapositiva es un retrato de Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V, pintado por Tiziano en 1548. Y precisamente en este retrato se pueden apreciar una gran cantidad de elementos de oro, tanto hilos como elementos de pasamanería, que precisamente son elementos sobre los que se estaban centrando las leyes suntuarias que ya hemos mencionado. Es decir, elementos que probablemente para el común de los mortales en esas épocas podrían estar prohibidos de vestir. Vale. Bueno, vamos a echar un vistazo primero, antes de nada, al siglo XV, un poquillo así por encima. Cuando estudiamos arte medieval, solemos compartimentar bastante, por así decirlo, marcar una frontera bastante clara entre estilos. Por ejemplo, entre los estilos que se llaman románico y gótico. El estilo románico, que es anterior al gótico, suele identificarse con edificios rotundos, es decir, muros gruesos, ventanas muy pequeñas, arcos de medio punto, etc. Cuando se pasa al gótico, en cambio, nos vamos a encontrar con una sensación mucho mayor de luminosidad, gracias a esas espectaculares vidrieras, y sobre todo de verticalidad. Las diversas innovaciones arquitectónicas que se han ido desarrollando en esos años permiten construir edificios cada vez más altos y más estilizados. Y podría decirse que eso, hasta cierto punto, sucede también de manera similar con la evolución de la indumentaria. En lo que respeta al periodo gótico tardío, que suele corresponderse con la implantación en buena parte de Europa de lo que solemos llamar estilo gótico internacional, siglos XIV y XV, una de las cosas que más llama la atención va a ser la verticalidad de las siluetas. Una verticalidad que se aprecia bastante bien en este cuadro famosísimo, el matrimonio Arnold Philly de Van Eyck, tenemos que tener en cuenta que esta fase final del gótico va a ser la más exuberante de todas por la importancia que se presta cada vez más a la asuntosidad de la decoración. Y eso es porque es un tiempo, es la época del auge de una rica burguesía comercial que desea expresar su apogeo económico de todas las formas posibles. Una de ellas, como se ve en este cuadro, va a ser vistiendo paños de lana, damascos, sedas, terciopelos y otros tejidos de lujo que tradicionalmente habían sido exclusivos de la nobleza. Esa verticalidad de la que hablábamos, que es una característica fundamental de la arquitectura gótica, se refleja en un cuadro como este en la esbeltez que asume la silueta humana. Hay varios elementos específicos que pueden contribuir a ello. Por ejemplo, talle alto de los vestidos, los zapatos de puntas afiladas, que son una influencia oriental, y, aunque aquí no se ve, los llamativos Henning, que se vuelven en esta época muy populares en la corte de Borgoña. El Henning es un tocado femenino en forma de cono o campana que podemos ver representado en estas tres ilustraciones que tenemos aquí. Todas ellas son de mediados o finales del siglo XV. En cuanto a la ropa en sí, el vestuario básico estaba integrado por camisas interiores y calzas, que son elementos que seguirán presentes durante el siglo XVI. Por encima ya se llevarían otras cosas como palandas, jubones y sallas. Lo que veis aquí de estos tres Henning son precisamente tres tipos diferentes. El primero es un cono completo, el segundo sería el cono ese que se le suele llamar truncado o incompleto, y el tercero de los casos, el de la derecha, ya sería como una especie de doble Henning, o un Henning de doble cono, ya todavía más elaborado y complicado. Volviendo un poquito a la imagen anterior al matrimonio Arnolfini, precisamente podemos hablar aquí de la opalanda porque es una prenda que aparece en este cuadro. La opalanda, nombre interesante donde los haya, es una prenda unisex. La vestían tanto hombres como mujeres. Era una prenda bastante voluminosa, ajustada a los hombros y con amplia caída. Sus mangas, largas y anchas, se adornaban a veces con cascabeles y se rebeteaban con piel. En este caso, en el caso del cuadro del matrimonio Arnolfini, es la señora, la señora Giovanna Zenami, quien lleva una opalanda de lana verde con forro de piel. Luce también un cinturón alto bajo el pecho, lo cual en combinación con un relleno bastante prominente que lleva escondido bajo la ropa, permite crear una ilusión de viente prominente, que estaba muy de moda en esta época. Hay que tener en cuenta que la moda femenina del siglo XV, que se prolongará luego durante las primeras décadas del XVI, concede una cierta libertad y desenvoltura a la figura femenina. Se permite que las mujeres realcen sus formas y que incluso luzcan a veces escotes bastante generosos. También se van a buscar efectos cromáticos alegres, con prendas superpuestas de colores distintos. En este caso, tenemos una opalanda de color verde, por debajo va una salla de lana azul y en la cabeza un moño en cada sien en forma de cuerno. Ese tipo de cuernos se denominaban trufas. Si os fijáis, la opalanda verde tiene además una cola muy larga que va arrastrándose por el suelo. Pues bien, es una exhibición de riqueza. Es decir, tengo tanta pasta que me sobra la tela y la puedo llevar a rastras. En cuanto al forro de piel, es algo que se va a hacer bastante común también en el siglo XV, porque la pequeña glaciación que había comenzado en el XIV había hecho aumentar bastante la demanda de pieles, sobre todo las de lujo, como la de Arminio, que procedían sobre todo en buena medida de Rusia. Si nos centramos en el señor Giovanni Arnolfini, que tenemos aquí a la izquierda de la imagen, lo que podemos ver básicamente es que lleva una uca, que se llama a veces, de terciopelo color burdeos, con un forro de piel, por la pinta que tiene la piel probablemente de Marta Cibelina, carísima, y por debajo un jubón o bien de lana o bien de damasco negro, con mangas y calzas con pie. El elemento quizá más distintivo sea el gran sombrero de paja que lleva, paja trenzada y teñida de negro, que era muy distintivo de su condición de mercader. En conjunto, lo que veis aquí en este cuadro no deja de ser una demostración, una demostración de riqueza y poderío de un comerciante adinerado que ha hecho fortuna en la región de Flandes hasta el punto de hacerse retratar con su joven esposa por uno de los artistas de moda del momento, Jean Van Eyck, muy cotizado en las cortes de Francia y Borgoña. A nosotros es altamente posible que nos llame también la atención otro elemento que hay aquí, y es la forma un tanto peculiar de la cabeza del señor Arnolfini. Se debe, bueno, en parte a la genética del individuo, pero también al corte de pelo que lleva, que se solía llamar a la escudilla, que solía buscar ampliar el límite del rostro afeitando a las sienes. Bueno, esto, por así decirlo, es una imagen arquetípica de la moda del siglo XV. El siguiente cambio de tendencia, que va a empezar ya a finales del siglo XV y va a entrar de lleno en el XVI, va a ser un paso de las prendas holgadas a las prendas más ajustadas. Esto va a significar que es el momento en el que precisamente empieza a cobrar especial importancia la sastrería como arte. Se trata de un contexto cultural en el que cada vez se está prestando más atención a las formas del cuerpo humano y a los cánones de belleza inspirados en el arte de la antigüedad. El resultado tangible, en lo que a la vestimenta se va a referir, es que las prendas van a ir ganando estructura y volviéndose un poco más rígidas, pasándose de esta silueta vertical que vemos muy bien representada en el señor Arnolfini, a una silueta más horizontal. Ese creciente interés por la anatomía del cuerpo humano, que ya hemos mencionado, se va a traducir también en un aumento en el número de piezas que integran la indumentaria. Es decir, la sastrería se va a desarrollar como disciplina y, por lo tanto, se va a ir volviendo progresivamente más y más compleja. Voy a quitar esto un momentillo para que me podáis volver a ver. Intento que todo va perfectamente hasta ahora, no hay problemas. Va todo bien de momento, sí. Perfecto, ¿no? Vale. Continúo, entonces. Vuelvo a cargar el cacharro y continúo. Bien. Bueno, entramos ya un poco en la materia como tal que vamos a dar hoy, después de esta larga introducción, que es el siglo XVI como tal. En lo que respecta a prendas masculinas, la tendencia de finales del siglo XV y durante la primera mitad del XVI va a ser resaltar una figura de hombros anchos y grandes, bragueta prominente y piernas robustas. Es una época, como pone ahí, de exploraciones y conquistas en la que Europa está expandiendo sus horizontes y, por lo tanto, el hombre europeo es un hombre seguro de sí mismo y que va a sacar pecho en lo que a aspecto se refiere. En consecuencia, el ideal corporal masculino se ensancha. Se pasa de la silueta estilizada y vertical que veíamos en el siglo anterior a una forma más de rectángulo. Lo que se expresa así es una masculinidad enérgica y se recurre a varias capas de ropa bastante voluminosa para dotar al hombre de mayor presencia física. Elementos característicos de esta época. Hombros enormes, pecho amplio y bragueta prominente. Esas braguetas, conocidas como braguetas de armar, son uno de los elementos que más nos llaman la atención hoy en día cuando estudiamos la moda de esta época. Aunque, precisamente, en esta ilustración es algo que no se puede apreciar. El motivo es que Jean de Dinteville, que es el señor aquí retratado, el embajador francés en Inglaterra, lleva un sallo negro compuesto de cuerpo muy escotado y falda anesgas que llegan casi hasta la rodilla y, por lo tanto, en este caso le tapan la bragueta. Por debajo, luce un jubón rosa con mangas. Se pueden apreciar algunas pequeñas cuchilladas en pecho y mangas que muestran la camisa interior. Es algo sobre lo que volveremos con más atención más adelante. De todas formas, lo que más destaca evidentemente en la imagen es el sobre todo largo, muy voluminoso en la zona de los hombros y que le llega prácticamente hasta los gemelos. Está forrado con piel de armiño o tal vez lince, que, teniendo en cuenta las dimensiones de la prenda, en cualquier caso tenía que valer un auténtico pastizal. No es extrañar que este señor, que era el embajador francés en Inglaterra, tenga una figura que nos recuerde bastante a la del propio soberano de Inglaterra en esos momentos, que es Enrico VIII. Bueno, en fin, descripción rápida. En la cabeza lleva un bonete bastante lujoso, con ala por delante y multitud de adornos, de joyas y plumas pequeñas. Luego, la prenda principal, por así decirlo no es, pero bueno. Lleva un jubón de raso bordado, adornado con joyas, con un montón de cuchilladas que dejan ver la camisa interior. Por encima del jubón, lleva un sallo del mismo color, con nesgas hasta las rodillas, que en este caso no impiden ver esa prominente bragueta que cubre la entrepierna. A esta bragueta de armar, que le llamamos, ya he dicho, es un elemento muy curioso y muy llamativo, y tiene su origen en el triángulo de tela que durante los siglos anteriores se usaba para unir las pernereras de las calzas cuando empezaron a cortarse los jubones. En este caso, al añadirles relleno, pues se consiguió una pieza bastante abultada y bastante sugerente, lo cual fue motivo de cierto escándalo y, por supuesto, de la indignación de unos cuantos moralistas. Por lo demás, la prenda que más llama la atención vuelve a ser otra vez el sobre todo, que es esa prenda amplia que lleva por encima, forrada, con cuello vuelto de piel, mangas muy voluminosas y abullonadas. También puede llamar un poco la atención los zapatos, planos y anchos, también acuchillados y adornados con joyas. Si os fijáis, digamos, es una imagen, aunque tiene sus peculiaridades, esta vestimenta se parece más o menos a la que veíamos antes y también se va a parecer un poquito a esta que vamos a ver justo ahora. Carlos V con su perro en un muy famoso cuadro de Tiziano, gorra baja en la cabeza, en este caso solo adornada con una única pluma blanca. Lo que lleva de prenda, digamos, en el pecho, en el torso, es una cuera, que es el nombre que se le suele dar al coleto sin mangas cuando está hecho de cuero, en este caso con unas aldetas o faldoncillos. Por encima, otra vez, el sobre todo, forrado, con cuello vuelto de piel, mangas muy voluminosas y abullonadas. Por debajo de todo eso lleva un jubón, probablemente de raso blanco, que se puede apreciar tanto a través de la cuera, con esa abertura que tiene en el centro, en el medio, y también en las mangas gracias a las cuchilladas. Al igual que pasaba con Enrico VIII, destaca otra vez la bragueta prominente y, en este caso, como ya no lleva sallo, se puede apreciar bien el calzón de raso acuchillado, con medias calzas y zapatos planos, también acuchillados. Lo que transmite este cuadro, sobre todo, en comparación con otros retratos posteriores del emperador, veremos alguno hoy, es una imagen colorista de juventud. Carlos tenía aquí unos 30 años, por así decirlo, y es una imagen que va a contrastar bastante con la figura más sobria, más adusta y ataviada de negro que proyectaría luego en sus años de madurez. Bueno, esto es, básicamente, indumentaria masculina de las primeras décadas, primera mitad, por así decirlo, del siglo XVI. Pasamos ahora a la indumentaria femenina. Como ya dijimos antes, se van a mantener, en cierta medida, las formas y convencionalismos del siglo XV con algunos pequeños cambios. Es verdad que se va, digamos, la indumentaria femenina va a seguir una estructura un poquito más sencilla en general que la de los hombres. Es una situación que después cambiará mucho a partir de mediados de siglo, pero bueno, ya llegaremos a eso. Como decía, sigue primando una cierta libertad y desenvoltura, como en el siglo XV. Se va a permitir que las mujeres empleen sus ropas para realzar sus formas y luzcan, además, escotes bastante generosos. Y, por otra parte, en línea también con lo que hemos visto con los retratos masculinos, se van a buscar efectos cromáticos bastante alegres, recurriendo con frecuencia a fajas y tiras superpuestas de varios colores. Esta tendencia, como ya digo, empezará a cambiar en las décadas centrales de siglo y lo que se va a consolidar durante la segunda mitad del siglo XVI va a ser un nuevo estilo muy, muy diferente, que ya veremos después. En el caso de esta diapositiva en concreto, es la dama del unicornio de Rafael. Se cree que la modelo fue, probablemente, Julia Farnesio, la famosa amante del Papa Borgia. Lo que lleva es una salla o vestido de varios colores. La salla, bueno, llamamos salla a un traje entero en el que el cuerpo y la falda forman un todo. Como podemos ver, y ya hemos dicho, escote bastante generoso, en este caso las mangas muy voluminosas con color rojo intenso y se aprecian dos aberturas por las que asoma la prenda interior, la camisa, siguiendo la moda de las cuchilladas. Tengo aquí otro ejemplo que es un poquito más tardío, unos 30 años más tarde, una dama italiana de Tiziano. Aquí ya se puede apreciar un poquito cierta influencia de la moda masculina de la misma época, con esos hombros supervoluminosos. Si os fijáis, en cambio, el resto de la manga, aparte de ser de otro color, no abulta tanto y lo que sí muestra es abundancia de cuchilladas que permiten ver la camisa que lleva por dentro. Vuelve a destacar otra vez el generoso escote y también la faja enjollada, que se puede entrever un poquillo ahí entre la cintura. La tapa un poco el brazo izquierdo, pero bueno, se ve más o menos. Y el peinado, con coleta pegada al cuello y varias trenzas bastante intrincadas en la parte superior. Bien, como podéis haber ido viendo y seguramente habréis notado, en todos estos retratos se nota un elemento bastante especial, que es lo que decía de la moda de las cuchilladas. Es una moda, una tendencia, que consiste en hacer cortes en las prendas superiores para que pueda asomar el forro o la prenda interior. En ocasiones, en vez de cortes, lo que se hacía para conseguir un efecto parecido era emplear tiras de tela de distinto color que se cosían a la prenda con ribetes. En tal caso, se llama abullonado. Y el retrato este que habíamos visto antes de la emperatriz Isabel de Portugal es un buen ejemplo, precisamente, de mangas abullonadas. Hay que tener en cuenta de que esa prenda interior, que se muestra normalmente a través de las cuchilladas, es una camisa de lino, lo cual es una prenda muy, muy importante para esta época. ¿Por qué? Porque el lino natural es una sustancia extremadamente absorbente, es un material muy absorbente, que puede retener el sudor de la persona y, por lo tanto, permite que las prendas exteriores, muy voluminosas, complejas y muy caras, no se tengan que lavar con demasiada frecuencia. A medida que esas camisas interiores se fueron popularizando cada vez más, tanto entre hombres como entre mujeres, porque era una prenda que resultaba muy práctica, se les fue también prestando cada vez más atención. Y ese sería uno de los motivos que también ayudan a explicar la popularidad de las cuchilladas en la moda de la época. Es decir, cuanta más atención prestas a tu prenda interior, cuanto más ricos son sus materiales, pues también más ganas tienes de que se vea, de enseñársela a los demás. Esta peculiar moda de las cuchilladas fue popularizada en Europa por una pandilla bastante peculiar, que son los lansquenetes. Son soldados mercenarios alemanes que combatieron los ejércitos de la casa de Alos Habsburgo durante todo este periodo, finales del siglo XV y primeras décadas del siglo XVI. En pantalla lo que tenéis ahora mismo es un grabado al agua fuerte de la primera mitad del siglo, en torno a 1530. Por lo tanto, en origen, entendemos que la moda de las cuchilladas es una moda masculina, pero que, como hemos visto, progresivamente se fue extendiendo también poco a poco al traje femenino. ¿De dónde viene esta moda? ¿De dónde viene esta moda de las cuchilladas? Bueno, pues hay que volver un poquillo atrás en el tiempo. Algo que ya hemos tocado un poco al principio de la conferencia, que es Borgoña. Ya dijimos que a lo largo del siglo XV los duques de Borgoña habían ido ampliando su poder poco a poco y adquiriendo cada vez más independencia respecto de la corona francesa. Esto va a llegar a su apogeo con Carlos el Temerario, que es el último duque de Borgoña. Carlos el Temerario se proclama independiente de Francia y además aspira a convertirse en un rey de pleno derecho, unificando todos sus territorios, que abarcaban tanto Borgoña como la zona de los Países Bajos. Son territorios que más adelante serán conocidos como el legado borgoñón de la monarquía hispánica. Estas aspiraciones expansionistas, lógicamente, llevaron a Carlos el Temerario a entrar en conflicto con casi todos sus vecinos. Y uno de ellos fue la confederación helvética, es decir, una confederación de distintas ciudades y cantones suizos. Y en ese enfrentamiento que tuvo lugar durante la década de 1470, las guerras de Borgoña, se convirtieron precisamente, de manera un tanto espontánea, en todo un banco de pruebas para el ensayo y refinamiento de nuevas tácticas militares. El desenlace fue también muy importante. Se demostró que los ejércitos feudales tradicionales, como el borgoñón, eran cada vez más incapaces de ofrecer respuesta a las nuevas formaciones masivas de picas integradas por mercenarios muy bien entrenados y, además, también extremadamente motivados por la perspectiva de conseguir un buen botín. Y así fue como Carlos el Temerario, el señor que aparece en este retrato, sufrió una debacle tras otra ante los suizos, culminando con su propia muerte en Nancy en 1477 y la extinción de su dinastía, cuyas posesiones territoriales pasaron luego a los Habsburgo por vía matrimonial. Pues bien, más allá de cuestiones políticas, en ese contexto de las guerras de Borgoña, tuvo lugar un evento concreto que influenciaría de manera drástica las costumbres de vestimenta de prácticamente los siguientes 80-100 años. En marzo de 1476, tres columnas de infantería suiza atacaron al ejército de Carlos el Temerario en las inmediaciones del castillo de Gransson, junto al lago de Neuchâtel, en Suiza. Los borgoñones, que acababan de rendir el castillo y de ejecutar a toda la guarnición, se vieron sorprendidos por el ataque suizo y huyeron en desbandada, dejando tras de sí un botín muy jugoso. Huelga decir que los suizos se lo pasaron de película, saqueando a placer el campamento del duque. Le robaron casi todos los pertrechos, unas 100 piezas de artillería, gran número de joyas de oro y plata y una ingente cantidad de tejidos de lujo que Carlos llevaba consigo. Este grabado que estáis viendo, de Dibault Schilling el Viejo, se representa precisamente el saqueo del campamento de Borgoñón, con el castillo y el lago de Neuchâtel al fondo. Volviendo a los tejidos esos, que los suizos le virlaron a Carlos el Temerario, bueno, eran un montón de telas y paños fastuosos y desde luego muy bonitos. Pero, de buenas a primeras, evidentemente, no resultaban un botín tan apetitoso como el oro y la plata. Así que fueron repartidos entre los soldados de a pie. Y aquellos hombres de origen humilde, que venían de las montañas suizas en ciertos meses del año para ganarse el pan como mercenarios, al regresar a casa no tardarían en emplear todos esos tejidos que habían robado para hacerse confeccionar ropajes espléndidos y de gran colorido. Esas ropas, además de servirles para probar que habían participado en la batalla, probablemente para esas gentes humildes resultaran una enorme fuente de orgullo. Después de las guerras de Borgoña y de otros conflictos que hubo en Europa durante esa época, muchos de ellos en el contexto de la Guerra de los Cien Años, el buen desempeño en batalla de las tropas mercenarias suizas hizo que el archiduque de Austria y futuro emperador Maximiliano intentase copiar su organización y su forma de combatir, lo cual daría lugar a los soldados lansquenetes que tan famosos se harían después en las décadas de finales del siglo XV y durante las primeras del XVI, sobre todo en las guerras de Italia, que van a ser, por así decirlo, el gran escaparate bélico del continente durante esa época. Entre esos años, 1490, 1500, 1510, tanto los mercenarios suizos como los soldados lansquenetes alemanes combatieron a menudo al servicio de los mismos patrones y en alguna ocasión las autoridades incluso contrataban a veteranos suizos para que sirvieran de instructores en regimientos lansquenetes recién reclutados. Eso, esta situación, dio lugar a un escenario perfecto para que se introdujese una fertilidad cruzada en cuestiones estéticas y tendencias de moda. En esta imagen que tenéis aquí, en esta diapositiva, podéis ver dos ilustraciones de un artista suizo de la época que vienen a representar una imagen estereotípica del mercenario suizo, que veis a la izquierda, y del lansquenete alemán, que veis a la derecha. Podemos ver que, aunque muestran estilos de ropa con un origen común y con... acuchillados, vamos, hasta la nausea, cada grupo fue desarrollando poquito a poco una identidad estética diferenciada. Suele decirse que si cualquiera de nosotros entrara en una taberna, por ejemplo, donde hubiese un grupo de varios suizos lansquenetes entremezclados, tomándose unas birras, jugando a los dados, las pasaríamos canutas para diferenciarlo. Sin embargo, si los dos grupos se separaran y se colocaran en lados opuestos de la taberna, entonces sí que empezaríamos a distinguir ciertos detalles concretos en las vestimentas de unos y de otros, que nos permitirían decir cuáles son los suizos y cuáles los alemanes. Huelga decir que estas modas de soldadesca, de finales del XV, comienzos del XVI, con el paso de los años irían aumentando progresivamente la complejidad que hacían del uso del color. Se empieza a ver ya a finales del siglo XV y principios del XVI una variedad climática muy amplia. Negros, blancos, grises, rojos, verdes, azules, amarillos, etc., representada con mucha frecuencia en el arte de la época. Un cambio significativo, por ejemplo, va a tener que ver con las calzas. Durante el siglo XV había sido habitual, por ejemplo, llevar una pierna de cada color. Pero a comienzos del XVI van a empezar a aparecer calzas compuestas por una multitud de tiras de colores alternos, que es lo que se van a llamar calzas abigarradas. Y curiosamente, a pesar de toda esta explosión de colorido, cuando se analizan las ilustraciones, los cuadros, los grabados, etc., y los trajes que se han conservado también, se puede aplicar una curiosa regla que se llama la regla de los dos o tres colores. Por lo que nosotros sabemos, casi nunca se empleaban más de dos o tres colores complementarios en un único conjunto. Es algo que se mantuvo, además, con el paso del tiempo y se puede comprobar gracias a las diversas representaciones pictóricas que tenemos del periodo. Uno de los mejores ejemplos para el estudio de la moda de la soldadesca, de la moda de los mercenarios suizos y de los lansquenetes, es, sin duda, un tapiz espectacular que fue realizado en el taller de Bruselas de los hermanos Dermoyen, que ilustra la batalla de Pavia. Es de donde procede el fragmento que tenéis ahí. El tapiz, que es enorme, tiene varios paneles, nos permite ver combinaciones muy llamativas y muy vistosas, pero en las que se respetan casi siempre esa regla no escrita de los dos o tres colores. Algunos se pueden estar preguntando, viendo todo esto, hasta qué punto esa ropa que se ve, por ejemplo, en esta ilustración del tapiz podía resultar práctica en el contexto en el que se estaba usando, es decir, en plena batalla. Bueno, pues lo cierto es que la practicidad de esta ropa acuchillada dejaba bastante que desear. Dicho de otra forma, la ropa acuchillada no era la mejor elección que uno puede hacer para meterse en un campo de batalla. ¿Por qué? Porque las largas, perdón, las mangas largas y voluminosas probablemente eran una fuente de problemas al engancharse constantemente en el armamento, sobre todo en aquellos enormes gavilanes que tienen los montantes que portaban algunos lansquenetes y también mercenarios suizos. Con lo cual, lo más probable es que la vestimenta de estos mercenarios probablemente se fuera haciendo trizas en las constantes escaramuzas, incursiones y batallas que sucedían a lo largo de una campaña. Hay unas cuantas ilustraciones muy interesantes que se suele llamar de antes y después, como esta que tenéis aquí delante, que muestran estampas de mercenarios regresando de la batalla casi desnudos y con todas esas coloridas ropas convertidas en un montón de harapos. Pero bueno, como siempre se suele decir, desgracia de unos festín de otros. Ni qué decir tiene que estas peculiares exigencias estéticas de los lansquenetes y lo poco que duraban sus ropajes en batalla probablemente suponían una magnífica fuente de ingresos para todos los astres y costureras que seguían a los ejércitos ofreciendo sus servicios. Eso a mí, vamos, no me cabe ni la duda más pequeña. Bien, bueno, hemos visto hasta ahora más o menos lo que viene siendo la indumentaria del siglo XV y de la primera mitad del XVI. Y vamos a entrar ahora un poquito en lo que se empieza a configurar ya a mediados y sobre todo en la segunda mitad del siglo que va a implicar un cambio muy, muy grande respecto a lo visto hasta ahora. Por un lado, hay que decir que comienza lo que se suele considerar la era dorada de la moda hispánica que abarcará tanto este siglo como buena parte del siguiente. Se dice así porque se crea un traje que refleja el estilo y el gusto de la casa de Austria y que va a liderar la moda europea coincidiendo con la preponderancia política hispánica llegando a implantarse totalmente en otras cortes y ambientes aristocráticos europeos. Va a ser, eso sí, una moda de corte y de origen aristocrático. Si bien hemos visto cómo las modas del siglo XV y de comienzos del XVI habían venido en buena medida impulsadas por el auge consumista de la burguesía y los gustos llamativos de los soldados de Centro Europa, lo que se va a imponer en la segunda mitad del XVI va a ser una expresión que se llama vestir al uso cortesano, que es lo que equivale hoy en día a decir que vistes a la moda, por así decirlo. Ya hemos visto que el vestido era un signo de estatus social, no tanto por el estilo de vestimenta en sí, algo que podía estar muy difundido entre distintas capas sociales, sino por la riqueza de los materiales que empleabas en su confección y los tintes, por supuesto, que permitían obtener y lucir colores caros y exclusivos. Los actos de palacio en esta época se regían por una etiqueta de normas omnipresentes y rituales muy rigurosos. Tanto los actos públicos como privados de la corte se organizaban siempre con sumo cuidado y el vestido desempeñaba un papel importante como aliado del poder y como instrumento visual para transmitir los ideales de la monarquía. Es decir, la vestimenta formaba parte de la propaganda de la monarquía. Si durante las primeras décadas de ese siglo España se había abierto a Europa con la llegada del emperador y habían entrado influencias de moda de otros países que se habían sumado, mezclado y convivido hasta cierto punto con las modas autóctonas, lo que vamos a tener en la segunda mitad del siglo va a ser lo contrario. De un periodo anterior que se había caracterizado por la variedad, la riqueza del colorido y una cierta libertad, lo cual subrayaba el carácter individual del vestido renacentista, algo implícito, digamos, en el pensamiento humanista, lo que va a venir en la segunda mitad del siglo va a ser lo opuesto, un estilo totalmente contrario al anterior. ¿Por qué? Porque, en buena medida, es la época de la reforma y de la contrarreforma y el efecto de las turbulencias religiosas se va a sentir con mucha fuerza a todos los niveles en la política, en la cultura y en la sociedad de la época. En lo que respecta a la moda, el vestido va a perder variedad y libertad y va a empezar una nueva moda de ajustar las prendas al torso y abultarlas en la cadera. Se ha afirmado que la indumentaria masculina de este periodo se pone al servicio de un ideal que pretende reducir al mínimo los movimientos posibles, obligando a erguir la cabeza y favoreciendo movimientos graves, sosegados y altivos, acordes con una reputación española de la época de cierto orgullo y altanería. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿este cambio radical es realmente sorprendente? Bueno, pues para mi gusto, sí y no a la vez. Es sorprendente porque de la exuberancia cromática y la imagen alegre y enérgica anterior se pasa a algo mucho más constreñido y acartonado. Pero también, por otra parte, no lo es. Y no lo es porque sabemos, como tantas otras veces hemos visto, que la ley del péndulo afecta también a las costumbres humanas con el paso de los años. Si el Renacimiento, ya hemos dicho que fue una época muy contradictoria, una época en la que coincidía, por ejemplo, una gran alegría de vivir y un gran gusto por el lujo con arrematos de arrepentimiento y de aversión a toda gloria y placer. Por eso, predicadores de éxito, como Fuesa Buenarola en Florencia, hicieron encender pires de objetos de lujo y vanidad, lo cual supuso pérdidas irreparables para el arte. Es decir, el siglo XV y el XVI son una época en la que la sociedad, digamos, se muestra muy apasionada. Llorar, por ejemplo, en público se considera distinguido y bello. Y lo que va a venir después es precisamente la exaltación de todo lo contrario. Estoicismo, sosiego y gravedad. Mientras que los rituales cortesanos se volvían progresivamente más elaborados y, por lo tanto, teatrales. Por eso, la moda española de la segunda mitad del XVI se dedica a aprisionar y exagerar el cuerpo mediante prendas de compleja ejecución, incluyendo a veces hechuras muy elaboradas y grandes rellenos. Se va a imponer también, además, la preferencia por el color negro, que la influencia hispánica extenderá por toda Europa. Es, en parte, una herencia de la corte de Borgoña, pero, bueno, como veremos más adelante, también se viene dictada por otras circunstancias. Digamos que en tintorería, un gran reto tradicional de los tintoreros había sido conseguir un negro ala de cuervo, un negro fuerte, vistoso, brillante. Y lo más habitual era, más o menos, conseguir un pardo ala de mosca, que era como se le solía llamar. Pero, precisamente, en esta época de conquistas, de exploraciones, va a ser el nuevo mundo quien aporte a Carlos V I y a Felipe II después los materiales necesarios para conseguir un negro intenso. El negro es un color paradójico. En palabras de José Luis Colomer, como pone ahí, es un color que no es color o que no tiene color. Integra todos los colores, pues resulta la suma de los demás, y eso viene a ser la negación del color, porque los absorbe todos. Tradicionalmente, el negro ha sido un color con un sentido un tanto siniestro. Ha estado vinculado a conceptos como la oscuridad, la noche, la muerte, el luto y la pena. Pero también es cierto que en la historia de la indumentaria, el negro ha sido empleado a menudo con una carga visual y simbólica y ha estado dotado de significados no necesariamente negativos. Lo que van a hacer los Habsburgo españoles es convertir el negro en una especie de uniforme oficial de la monarquía hispánica, dotándole así de una gran proyección internacional que se prolongaría durante casi dos siglos. Es posible que dicha elección, como hemos dicho, estuviese motivada por la herencia cultural borgoñona que tenía la dinastía, algo que se remonta a comienzos del siglo XV. Ya como hemos comentado anteriormente, el gusto de la corte borgoñona por el lujo, por la pompa, que la había hecho famosa. Y el primero que se va a apuntar a la moda del negro va a ser Felipe el Bueno, que es el tercer duque de Borgoña. Se lo pone por primera vez en el 1419 en señal de luto por su padre, Juan Sinmiedo, que había sido asesinado por los franceses y ya no se lo va a volver a quitar. En parte, es factible que la razón fuese notificar a sus enemigos que no olvidaba a su predecesor y que continuaba dispuesto a vengarlo. Pero lo cierto es que, aderezado con ese collar de oro del Toysón, el Toysón de oro, ese algún atuendo negro pues adquirió connotaciones religiosas y se convirtió en un sinónimo de piedad cristiana. Dicho lo cual, y aquí volvemos otra vez a ese mundo renacentista de contradicciones y dobles significados, lo cierto es que, en el contexto de la pompa borgoñona, la seriedad, por un lado, no estaba reñida con la elegancia y el lujo por el otro. El efecto de autoridad y simplicidad que producía la vestimenta negra se combinaba al mismo tiempo con el empleo de los tejidos más caros y preciados, puesto que, como ya hemos dicho antes, el color negro intenso era una de las tonalidades más complicadas, fastidiosas y difíciles de conseguir en los procesos de teñido. La tintura en negro era en esta época un proceso difícil y bastante laborioso. Se empleaban plantas ricas en taninos mezcladas de un sulfato de hierro. Era un procedimiento bastante corrosivo y dañino para las fibras y que además volvía ásperos los tejidos. Porque encima de eso, para más sin ríos, solo se podía obtener un color pardo oscuro que los tratados de tintorería denominaban, como ya dije antes, ala de mosca. Había otro método consistente en superponer de forma sucesiva los colores fundamentales, lo cual también suponía un proceso laborioso y tampoco significaba que tuve afueras a tener éxito necesariamente a la hora de lograr ese negro intenso tan buscado. Así que al final, lo frecuente era combinar ambos métodos y el resultado es que las telas terminaban oliendo tan mal que había que hervirlas con jabón y dejarlas en un baño de plantas aromáticas durante por lo menos un día entero. Es decir, es un proceso lento, largo, fastidioso y que ni siquiera garantizaba el resultado óptimo, con lo cual salía extremadamente caro. Resultado final, la ropa negra de cierta calidad se convirtió automáticamente en una marca de distinción social y había muy poca gente que realmente pudiera permitírsela. Aquí es donde, para fortuna, de Carlos y de Felipe II va a entrar en el siglo XVI los tintes de origen animal y vegetal que se están descubriendo en América. Algunos de esos nuevos tintes llegaron a volverse tan populares en Europa que terminaron constituyendo uno de los principales productos procedentes de América y los beneficios que suponían para las arcas de la monarquía hispánica solo se veían superados en ese contexto del comercio colonial por los metales preciosos. De entre todos esos tintes destacaron sobre todo dos. El primero procedía a un insecto llamado grana o cochinilla que se volvió muy apreciado pues aportaba una intensa luminosidad a los rojos. Permitía, digamos, obtener un rojo de fuego intenso con un puntillo anaranjado que era muy apreciado en la época. El otro fue el palo de Campeche. Tenéis ahí una representación de la época que era una madera de color rojo que se llama así por haber sido descubierta en la bahía de Campeche en México. Al hervir las astillas de esa madera y dejarlas fermentar hasta un punto justo se obtenía un tinte que permitía conseguir por fin un color negro intenso ilustroso al que se vino a denominar ala de cuervo en contraposición con ese ala de mosca así parduzco que era lo más habitual hasta entonces. Consta que el proceso nuevo aún así seguía durando entre cinco y seis días con lo cual seguía sin resultar barato pero al menos si resultaba mucho más sencillo que el método anterior castigaba menos las fibras y por lo menos garantizaba buenos resultados. Todas estas novedades técnicas controladas en principio por la monarquía hispánica permitieron que la corte internacional e itinerante de Carlos V pudiese exhibir ese nuevo negro ala de cuervo por toda Europa y lo cierto es que causó furor. Se desencadenó prácticamente una marea de negro protocolario como suele llamarse a veces por buena parte del continente a imitación y adaptación del gusto hispánico. Algunos de los príncipes europeos tanto de la dinastía Habsburgo como de otras casas nobiliarias como puede ser la casa de la Robert o de Urbino lo dotaron incluso como uniforme. En el caso del cuadro que estáis viendo que es un cuadro de Francesco María II de la Robere ha de notarse una combinación de uniforme negro con detalles dorados que se va a hacer también muy frecuente en esta época ya que se combina los ropajes de tela negra especialmente valiosa con el oro que sigue siendo evidentemente el material el metal más noble y más preciado. El prestigio internacional que se asocia con el color negro en esta época llegó a ser tan grande que fue adoptado no solo en áreas y territorios dominados o bajo la influencia política española sino también en países o regiones que estaban enfrentados a la monarquía hispánica. Un ejemplo sería la opulenta burguesía comercial holandesa y unas cuantas reformas o sea unas cuantas perdón figuras incluso destacadas de la reforma protestante como podían ser Lutero o Calvino. En el caso de los holandeses esta situación continúa hasta bien entrado el siglo XVII cuando las provincias unidas de Holanda ya se habían librado del control político español y eso nos sugiere que a pesar de la emancipación política el negro seguía siendo percibido en determinados círculos como una marca de prestigio social. Dicho todo esto me parece conveniente hacer también una puntualización. no cabe duda de que su gran popularidad entre amplios sectores de la élite europea de mediados del siglo XVI en adelante tuvo mucho que ver con la asociación con la imagen de la monarquía hispánica pero tampoco me parece completamente adecuado marcar una pauta evolutiva totalmente lineal y sencilla que va de Borgoña a la corte de Madrid y luego por doquier. No es tan sencillo. Es muy posible que si Carlos V se decantó por el negro era porque digamos tenía una herencia cultural borgoñona que le impulsaba a ello. Pero también es muy posible que el negro ya estuviese bastante difundido en la indumentaria ibérica en el momento en el que Carlos V llegó a España. Esto es una ilustración que se ve bueno sale representado precisamente Hernán Cortés el tratado se llama Trachtenbuch y fue obra de un alemán llamado Christoph Weiditz en 1529. En ese tratado aparecen ya bastantes personajes vestidos de negro sin que ello fuese asociado a situaciones de luto. En Italia donde precisamente la moda del negro a la española conoció bastante éxito ya está atestiguada la presencia de ropajes negros entre personajes importantes durante el siglo XV desde la conquista de Nápoles por parte de la bueno conquista desde la adquisición de Nápoles por así decirlo por la parte de la monarquía aragonesa hasta regiones del norte como Venecia y Lombardía. Es decir no cabe duda de que la herencia borgoñona de Carlos V influyó en su decisión y que la proyección internacional de la monarquía hispánica constituye un gran impulso para que el negro se popularizase por Europa como símbolo de elegancia sosieco y gravedad pero es muy posible que el terreno ya estuviese abonado y propicio de antemano. Como suele suceder casi siempre con estas cosas el panorama que se nos plantea es bastante complejo y bastante más dinámico de lo que puedan sugerir algunos estereotipos iniciales. Bueno pasando ya al vestuario femenino hemos visto ya antes que primeras décadas del siglo había primado la libertad y el colorido con buenos escotes. La tónica durante la segunda mitad del siglo va a ser exactamente lo contrario va a empezar a ocultarse las formas y a encerrar el cuerpo femenino en lo que a veces se llama un estuche de superficies lisas y duras aunque ricamente decorado lo cual al final no deja de suponer otra estupenda metáfora del espíritu de la contrarreforma un espíritu del que la monarquía hispánica va a ser la principal y más firme defensora. Así en el traje de mujer a partir de entonces durante la segunda mitad del siglo XVI va a haber siempre tres elementos que están tanto presentes como al mismo tiempo ocultos. El primero es el cartón de pecho que alisa el torso y le da la forma de un cono con el vértice hacia abajo. El segundo es el verdugado una estructura de aros que lograba la forma rígida acampanada de la falda que quedaba como una especie de cono con el vértice hacia arriba. La unión del cono superior el torso y el cono inferior la falda produce una figura de reloj de arena aunque con unos volúmenes bastante distintos a la figura del reloj de arena que existe en la moda actual. El tercer elemento son los chapines. Los chapines son unos zapatos con suelas muy altas de corcho que obligaban a las mujeres a andar con pasos muy muy cortos para no caerse. El resultado visual en combinación con las faldas que eran muy largas y cubrían prácticamente los pies era una ilusión óptica de que las mujeres prácticamente se deslizaban al moverse. El encierro que suponía el cartón de pecho y lo exagerado de los chapines fueron elementos que suscitaron ya muchas críticas y muchas burlas en la época por parte de autores reconocidos como podían ser Quevedo o Lope de Vega. Ahí tenéis una ilustración en la que se pueden apreciar los chapines puesto que la falda no llega hasta el suelo y unos versos de Lope de Vega en los que digamos tía un dardo contra esta costumbre de los chapines. No la imagines vestida con tan linda proporción de cintura en el balcón de unos chapines subida. Todas van a arquitectura porque dijo un sabio un día que a los astres se debía la mitad de la hermosura. Quevedo tiene también algunos versos que podríamos considerar incluso un poco hirientes sobre precisamente este tipo de modas femeninas. Volvemos a María de Austria a la emperatriz para hablar digamos de algunos elementos adicionales por encima del verdugado que era esa estructura inferior que garantizaba la estructura cónica de la falda solía llevarse un faldellín o mantello interior y por encima de eso o bien la salla de cuerpo entero o un conjunto de jubón y basquiña. En este retrato de la emperatriz María de Austria de mediados de siglo es precisamente un buen ejemplo de la nueva moda que se estaba imponiendo ya en esos momentos. En esa época se estilaban aún las sallas con bastante escote como es esa pero después progresivamente se va a ir imponiendo una tendencia a cuerpos cada vez más altos. Si os fijáis con un poco de atención en la parte superior del cuello podéis apreciar unos pliegues de la camisa interior que a veces se han venido a llamar proto-lechuguilla puesto que en las décadas posteriores al igual que sucedió con la moda masculina los cuellos de lechuguilla se van a ir popularizando también entre las mujeres y adquiriendo dimensiones cada vez más espectaculares. Por encima de todo esto todavía aún se llevaban prendas con mangas como era la ropa o la galera y en ocasiones para salir a la calle aún se ponían un manto superior. Respecto del manto que acabamos de mencionar tenemos aquí el ejemplo de la mal llamada Dama del Armiño. Bueno, no lleva un manto lleva un bohemio aunque es un poco no es excesivamente distinto pero bueno tampoco es lo mismo. Digo que es la mal llamada Dama del Armiño porque el bohemio que se ve en el cuadro no está forrado realmente de Armiño sino de Lince o lobo observal como se lo llamaba en la época. Bueno, hemos cubierto más o menos todo lo que son las principales características de la evolución de la moda desde finales del siglo XV a buena parte por no decir la totalidad del siglo XVI pero nos falta una cuestión que quería dejar además como nota final o epílogo. Hay un sector muy importante de la sociedad y muy numeroso que no suele verse reflejado con mucha frecuencia en el tipo de obras de arte que hemos estado repasando hoy. Se trata del pueblo llano del populacho o de los pobres por así decirlo que a fin de cuentas es lo que somos la mayoría de nosotros. La gran pregunta vendría a ser si todas las modas y tendencias que hemos ido analizando hasta ahora se podrían aplicar al conjunto de la sociedad o bien si son algo exclusivamente propio de las élites políticas económicas mientras que el hueso de la población no dispondría de la capacidad económica como para acceder a todas esas novedades. La respuesta probablemente sería un ni para ti ni para mí es decir a medias. La vestimenta y el sentido estético populares del pueblo llano son algo que van evolucionando con el tiempo a veces por imitación de las élites y a veces por creaciones propias como puede ser la moda del acuchillado. En todo caso siempre suele tratarse de una evolución un poco más lenta y más gradual de la que podemos ver en los cuadros de los grandes comerciantes y de las casas reales. Lo que tenéis en la diapositiva son dos ilustraciones de comienzos del siglo XVI. La de la izquierda muestra a unos canteros bávaros y la otra a campesinos en plena época de la siega. Los canteros llevan túnicas y calzas y los campesinos una especie de sallos sin mangas por encima de una camisa y también calzas. En cuanto a las mujeres llaman la atención que llevan los pies descalzos y por lo demás una camisa bastante larga unas sallas de manga corta y un delantal. En el caso de estos campesinos tanto hombres como mujeres llevan sombreros de paja que son muy característicos son una prenda muy característica y muy útil para el trabajo en el campo. Como veis se trata de vestimentas muy sencillas sin adornos ni cuchilladas ni diseños complejos y por lo tanto lo que cabría esperar de gentes con un poder adquisitivo muy modesto y necesidades prácticas muy concretas. Es decir gente que necesita ropa que resulte cómoda que no molesten sus quehaceres diarios y que no sea evidentemente cara. Bueno quito ya esto hasta aquí la presentación del PowerPoint por hoy y hasta aquí la charla. Tenía pensado incluir una última diapositiva con un listado de todas las fuentes que he empleado para la elaboración de esta conferencia pero al final no me ha dado tiempo así que espero simplemente que podamos ponerla en la descripción del vídeo de YouTube cuando esta charla digamos se edite y se suba a YouTube en fechas espero próximas. Muchísimas gracias a todos por asistir espero que lo hayáis disfrutado y abrimos ahora como viene siendo habitual con estas reuniones la hora de las preguntas ruegos y consultas. Muchas gracias José antes de nada comentaros bueno el Jitsi seguramente ahora haga un parón de grabar entonces vamos a parar la grabación y así luego podemos reiniciar la grabación con todas las preguntas y ahora os comentamos la forma de preguntar ¿vale? ¡Gracias!